Aún no te harté, chofer Mil nubes sobre mi almohada En este frío amanecer Tu sonrisa quiero ver Deseo poderte alcanzar Y más que todo olvidar Pero no logro entender Este vacío en mi piel No sé si regresarás Aquí estoy Pero tú no estás Es que no puedo comprender Mi camino Sin tu querer No tengo donde más correr Mi camino Sin ti no vale más Acariciando el ayer Cada recuerdo en lágrima Todo gira al revés Y no me puedo convencer No sé No sé Si regresarás Aquí estoy Pero ya no estás Es que no puedo comprender Mi camino Mi camino Sin tu querer No tengo donde más correr Mi camino Sin ti no vale más Es que como yo igual Sin más Podrás encontrar Es que no puedo comprender Mi camino Mi camino Sin ti no vale más Mi camino Sin ti no vale más Oh, oh, oh